Bienvenidos a Watch Mojo Español, yo soy Cris y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el Top 10 de las películas de horror de metraje encontrado más subestimadas. Para esta lista veremos las películas de terror con metraje o material sin editar encontrado que pasaron desapercibidas y que merecen ser vistas, y las clasificaremos por su calidad y no por su nivel de oscuridad. Ah, y por cierto, tenemos una alerta de spoiler. ¿Cuál de estas películas es la que te da más miedo? ¡Háznoslo saber en los comentarios! Número 10. Found Footage 3D. El título de esta puede despistar, ya que esperaríamos una película clasificación R para hacer dinero aprovechando el formato. Es muy probable que esa sea la razón por la que no obtuvo suficientes espectadores. Eso, y porque mucha gente no está de acuerdo con el 3D en general. Lo que tenemos en realidad es una versión inteligente y original del género. Básicamente, vemos cómo se hace una película dentro de otra, lo cual es muy significativo. Y los actores de la película se hacen las mismas preguntas que si haría el público mientras la ve. Eso no es una cosa. Es ahora. La película genera muchas risas antes de transformarse, como era de esperar, en una experiencia de terror completa. Pero eso es lo que vinimos a ver en primer lugar. ¡Ah! Número 9. The Conspiracy. El falso documental o estilo de documental satírico le da otro nivel de realismo a la película que funciona como una barrera para que el público se separe de la ficción, haciéndola menos aterradora. Y lo sumerge en la historia que se está contando. The Conspiracy explora la noción de que los teóricos de la conspiración, considerados locos por muchos, podrían haber tenido razón todo el tiempo. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Qué es lo que estás piecando? ¡No lo sé todavía! ¡No lo sé qué es lo que es! Es lamentable que esta película solo tenga un par de críticas en Rotten Tomatoes. Hay muchas películas con el título de The Conspiracy, por lo que quizás esto se haya perdido entre las demás. Lo que comienza como una sencilla exploración de la psique de un teórico de la conspiración, se convierte lentamente en una película increíblemente tensa y aterradora, con un acto final escalofriante. Número 8. Grave Encounters. Prácticamente podemos garantizar que esta película habría sido comentada por millones de personas en todo el mundo si se hubiera estrenado unos años antes. El hecho de que el mercado se esté saturando de cine de metraje encontrado, no significa que la calidad haya bajado. Grave Encounters es una aventura de escape en la que te muerdes las uñas de los nervios y que no tarda en situarse en el punto central del problema. Los fantasmas aterradores, una noche interminable y un cambio constante en el diseño del hospital hacen que la huida de nuestros héroes sea todo un reto, y significa que independientemente de quién los mire, algo los va a asustar. Es difícil recordar que los vampiros son criaturas monstruosas, horribles, terroríficas y chupasangre, cuando Crepúsculo y sus relucientes vampiros están tan grabados en nuestras mentes. Pero si ves Afflicted, definitivamente no lo olvidarás. La película es un convincente thriller de misterio mientras tratamos de averiguar qué extraña enfermedad ha contraído Derek después de pasar una noche con una misteriosa chica. Sin embargo, cuando lo descubrimos, se convierte en un atractivo estudio sobre cómo reaccionaría a alguien si hubiera contraído el vampirismo y los pasos que daría para sobrevivir a él. Aunque la recepción del público fue variada por la cantidad de clichés en los que se apoya a Afflicted, nosotros la recomendamos mucho. Número 6. Recuerdos perversos. ¿Te preocupes si filmo esto? Estoy haciendo un pequeño filme sobre mi viaje. Este falso documental es más inquietante que terrorífico. Un asesino en serie ha conducido a la policía hasta el lugar donde guarda las cintas de video en las que tortura y asesina a sus víctimas. Aunque la película aborda la psicología de lo que llevaría a un hombre a hacer tales cosas, se centra más bien en lo que alguien así es capaz de hacer. Una vez que lo vemos, nos da escalofríos. Sin embargo, lo que no podemos ver es lo que más nos asusta. La película habría tenido más público si MGM no la hubiera retirado de su calendario de estrenos. No estuvo disponible durante muchos años, por lo que muchos acaban de enterarse de su existencia. Número 5. The Taking of Deborah Logan. Esta película explora los efectos que tiene el Alzheimer en quien lo padece y su impacto en las familias, respetando que eso puede ser suficiente horror por sí solo antes de ahondar en lo sobrenatural. Tan solo las miradas que Deborah Logan hace a los demás personajes, y por extensión a nosotros, son suficientes para incomodarnos. Sin embargo, lo que hace ella a medida que su posesión se vuelve más y más poderosa es lo que realmente nos hará apartar la mirada. Algunos críticos comentaron que la película era poco original, y unido al hecho de que era el debut como director de Adam Robitel, podría ser la razón por la que no recibió la atención que merecía. Número 4. Plano secuencia de los muertos. Es difícil hablar de esto porque no hay mucho que podamos decir sin arruinar la experiencia. Se trata de un equipo de filmación que hace una película de zombies cuando el apocalipsis zombie realmente ocurre. Te recomendamos que la veas en cuanto termines de ver este top 10. Es una comedia de terror con un timing increíble e ideas realmente creativas y divertidas. Puede que el principio no cumpla tus expectativas, pero confía en nosotros cuando te pedimos que aguantes, porque cambia de forma bastante drástica entre momentos. No te arrepentirás. Es una película japonesa, y hay que darla a conocer al mayor número de personas posible para que llegue a los medios de comunicación occidentales. Número 3. Así en la tierra como en el infierno. Si el concepto de Lara Croft atrapada en una tumba embrujada no te emociona, al menos debería dejarte intrigado. De hecho, esta no es Lara Croft, pero es una arqueóloga inglesa explorando las catacumbas bajo París con su equipo en busca de un tesoro perdido. A estas alturas ya vimos que las películas de metraje encontrados se estrenaban tan rápido que el público se había cansado de ellas, por lo que esta no recibió los elogios que merecía. Pero es una experiencia escalofriantemente divertida y el final es una revelación alucinante que hay que ver. Este es un falso documental tan convincente que podrías mostrárselo a cualquiera y pensaría que es real. Las interpretaciones son tan naturales como pueden serlo y los conceptos y efectos visuales son tan sutiles que no culparíamos a nadie por pensar así. Su ejecución a la hora de llamar la atención sobre el fantasma que acecha a la familia en las esquinas hace que nos quedemos fríos. No solo da miedo, sino que la película también es emocionalmente impactante, ya que la tragedia que sufrió la familia y cómo les afectó es devastadora de presenciar. A las películas australianas les cuesta llegar al público internacional y no hemos visto nada más del director Joel Anderson, pero esperamos que vuelva pronto. Antes de revelar nuestra selección número uno, aquí hay algunas menciones honoríficas. Hell House LLC, por su gran concepto. ¿Cómo, si esto es todo verdad, cómo fue mantido por el público por tan largo? The Last Broadcast. Porque es un terror eficaz lanzado un año antes del proyecto de la bruja de Blair. The Borderlands, porque su final te perseguirá durante días. Noroi, The Curse, por sus imágenes inquietantes. El túnel, por su aterradora criatura. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número uno, Creep. Esta te hará sentir un sinfín de emociones. Cualquier película que pueda hacerte reír, cuestionar qué demonios está pasando, sentir miedo, sentirte a gusto y empatizar tanto con el protagonista como el antagonista, todo ello con cada uno de los elementos siendo a la vez atractivo, tiene muchísimo mérito. Como la película no es de terror sobrenatural ni un gorefest, podemos entender que nadie hable de ella. Definitivamente resulta más inquietante cuando intentamos descifrar las motivaciones que hay detrás de las acciones de Joseph. E incluso cuando vemos venir al final, no nos deja de impactar. Si te gustó esta película, no olvides ver la secuela. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adiós!